Buenas noches, estoy muy honrado de regresar a este antro. Y sí, me ayuda mucho el aplauso porque yo tenía preparado una coreografía idéntica a la que vieron, la parte femenina, de la que estuve yo trabajando y cuando los vi acá atrás dije, qué poca madre. Yo me llamo Jorge Hernández, normalmente la F es muda, y me siento de veras muy honrado de que me hayan invitado. A su vez voy a tratar de honrar la memoria de los profesores que hacían del ITAM, un lugar mucho más humanista, mucho más humanista que tecnológico. Lamentablemente la mayoría de ellos ya o fallecieron o se han jubilado. También quiero honrar la memoria de mis amigos, en particular uno, que fue mi mejor amigo, y hoy estoy pensando en él. Estoy pensando también en muchos que no terminaron la carrera, pero hacían del ITAM el mismo lugar de excelencia académica que siempre ha sido, pero también una especie de Animal House, que es en donde yo triunfaba. No es la primera vez que estoy en este escenario, la primera vez creo que canté con un profesor que se llamaba Andrés Rosales, y creo que también con Kenny y los eléctricos, aunque eso no estaba anunciado, y entonces Kenny creo que se molestó. Yo estudié Economía, y al sexto semestre decidí que esa no era mi verdadera vocación. Mi vocación estaba definida desde niño. A los siete años me regaló una libreta una maestra, y me sugirió que una manera de entender lo que no podía yo entender en mi casa, era dibujando y escribiendo, y luego consultando con algún adulto que me pudiera desorientar. En la mayoría de los casos fue ella misma, ella se llamó Mrs. Elaine Grabsky, y la preocupación que teníamos, yo sin saber de qué se trataba, y ella muy consciente, era a mi madre le había dado una trombosis cerebral y había perdido la memoria. En mi casa había una amnesia viviente, entrañable y adorable, que a la fecha es una mujer adorable y vive, y mi infancia es la lenta recuperación de la memoria de mi madre, en donde yo participé. Mis tíos y mis primos mayores iban a la casa, yo crecí en otro idioma, en otro país, y por eso hablo español. Y Mrs. Grabsky no hablaba español, pero trataba de ayudarme, sobre todo con un ejercicio que era casi cotidiano, que era tratar de ayudar a que mi mamá entendiera de pronto lo que se le olvidaba, que era capaz de señalar una jarra y decir, ¿qué es esto? Y se desesperaba muchísimo, y entonces pues yo que era el hermano mayor le decía pitcher, porque yo ya sabía que pitcher es jarra y también es el que lanza la pelota desde el montículo. Eso es grandeza, ¿eh? Eso es como para una TEDx Talk. Eso es como para tener una hija que se llame Harriet, y ahorrar energía. Yo estoy ahorrando energía, traigo pañal para adulto. Yo siempre he usado pañal para adulto. El caso es que mi hermana, por ejemplo, no sabía que era pitcher, ¿no? Y entonces también creo que mi hermana iba aprendiendo palabras. El problema era que mi mamá lo que quería era recordar cómo se decía en español. Y el problema es que no hablábamos muy bien español. Entonces, había que esperar a que llegara mi padre, mi padre que trabajaba para la Embajada de México, no como, desde luego, no como embajador ni mucho menos, sino en la trinchera. Los que están en la trinchera son los que se quedan hasta muy tarde. Y yo tenía que esperar a que llegara mi papá muy tarde, y a mi papá le molestaba que yo pochaba, y le decía, ¿cómo se dice pitcher? Y entonces decía, pues pitcher. Y cuando le señalaba, entonces decía, jarra. Y el problema era que yo no sabía cómo se escribían esas palabras. En algunos casos, recuerdo claramente escribir cenicero con S, dos S. Y luego recuerdo un gran invento de mi hermana, que aunque era menor, siempre ha sido mucho más inteligente que yo, que era poner los nombres con diurex en las cosas. De manera que cuando se me concedió conocer a Gabriel García Márquez, le dije, te plagiaste una cosa de mi infancia. Y dijo, ¿cómo carajos? ¿Cuándo naciste? Le dije, pues sí, yo nací en 62, pero... Es decir, por una conexión cósmica, tú te plagiaste mi infancia, porque en 100 años de soledad, como ustedes recordarán, hay un momento en que en Macondo tienen que volver a ponerle etiquetas a todas las cosas, porque ya nadie sabía los nombres. Es un pasaje hermosísimo, cuando un pueblo tiene que ponerle a la vaca, vaca, y cuando hay que decirle al pueblo, da leche. Ese tipo de perogrulladas, son las cosas que creo yo que necesitamos nosotros, como personas y como país y como planeta. Lo único que nos salva, como planeta y como país, pero sobre todo como personas, está en los libros. En particular los míos. No necesariamente tener los libros, sino leerlos. En primer lugar, quiero exhortarlos a que rompamos con ese lugar común ya añejo de que no hay que prestar un libro. La situación es tan difícil que yo creo que ya es tiempo de que empecemos a prestar libros. La mayoría de los mexicanos no pueden comprar libros. Yo vengo de una feria de libro hoy mismo de Oaxaca y mañana me regreso a esa feria de libro y esta semana me robé 60 ejemplares. Qué bueno que nadie está filmando esto. Pero creo que si el libro debe pertenecer en la canasta básica, pues sí, tenemos un problema con la mayoría de las familias que no pueden acceder a un libro. Y a mí me conmueve tanto en la feria de Oaxaca a la que regreso mañana como la feria de Guadalajara que dentro de un mes estoy ahí como cada año, que las familias realmente tienen que hacer acopio de entereza y de presupuesto para ver qué libro es el que van a comprar. Y en ese sentido también creo que es tiempo, como me tocó a mí crecer en un país de bibliotecas, es tiempo de que reconozcamos que tenemos muchísimas bibliotecas en México. Ustedes tienen el privilegio de esta biblioteca. Hago culpa pública, yo esta biblioteca la mancillé, me hago responsable de haber autografiado más de dos mil ejemplares, todos para don Javier Beristain, que era el rector, Marx, Engels, Friedman, puta, sobre todo Friedman, Rosa Luxemburgo, todos eran para Javier, para Javierito, para Javi, acuérdate de Acapulco, te amo. También se los dediqué a varios maestros, creo que Arturo Fernández le tocó alguna dedicatoria y luego no falta el compañerito que chismea. El bibliotecario me encontró en la cantina de la Guadalupana, no sé qué hacía yo ahí, con el profesor Antonio Basols, que no sé qué hacía Toño ahí, pero en esa época yo era un gran beneficiario de la biblioteca y entonces yo sigo siendo deudor, eternamente deudor. Creo que la consigna de que lo que nos salva está en la lectura y en los libros se debe a que la enfermedad que fue germinando desde la infancia se fue consolidando quizá equivocadamente cuando yo quise estudiar economía y luego se iluminó cuando en la misma semana decidimos cambiarnos de carrera mi mejor amigo Alonso y yo a una carrera que se llamaba en ese entonces ciencias sociales. Le partimos a tal grado el plan de estudios de esa carrera que cuando terminamos inexplicablemente dejó de llamarse ciencias sociales y creo que ahora se llama ciencia política en singular o debo decir en singular. Este cambio en mi vida no cambió mi manía de estar constantemente haciendo lo que me enseñó a hacer Mrs. Gravsky que son dibujos de personajes de Rosendo Rebolledo que ya que tiene nombre es absolutamente creíble. Estos ya los conocen son una pareja de hecho se llaman Quijote y Sancho. Esta es la agenda es decir esta es la la comprobación de que no hago nada en serio. Hay algunas citas hay que comer con alguien no sé qué día y tal. Este es un ejemplo de que hay personas más grandes que otras en otra hay redondos el caso es que bueno quise empezar por la agenda porque la enfermedad a mi edad ya invadió incluso los días en realidad no era así eran libretas sobre todo de letras aquí hay mucho cuentínimo muchas ideas no traje las meras meras buenas porque creo que las quiere vender mi hermana en ebay que es en donde se puede confirmar que por ejemplo una de mis novelas fue primero un cuentínimo alguien me dijo hazlo cuento lo convertí en cuento en una libreta aquí no hay dibujos y luego de ahí pasó a novela y soy un afortunado de que la novela se sigue vendiendo claro mi mamá compra todos los ejemplares porque es su obligación los que sobran los compra mi tía Lola y son los que traigo para regalar tuve la fortuna de que esa primera novela quedó finalista del premio Alfaguara a mucha honra aunque yo quería ahorcar a los dos ganadores fue el único año que se les ocurre dar dos y yo quedo en tercero o sea que poca madre y terminé siendo este máximo mejor amigo de los dos este es el opuesto es este tipo de libreta que también tengo muchas y y habrá que rescatar este parece Lennon pero en realidad es mi amigo Juan que le decíamos Lennon buenísimo ¿no? hubo una época que me decían aquí Lennon o Lenin porque yo venía al ITAM muy fachoso con el pelo largo y decía cosas este contestatarias al mismo tiempo estudiaba yo historia en la UNAM donde iba yo de corbata gomina mancoernillas y me decían Friedman si se dan cuenta la enfermedad es que a veces es más el dibujo y entonces aquí el chiste está en que en el fondo se odian conforme me doy cuenta que entiendo la realidad lo que quiero decirles es que es una manera de leer el mundo de leernos a nosotros a nosotros mismos y quizá de ser mejores personas por lo menos a mí me ayuda a sobrellevar la vida perdón esto no es me ayuda a sobrellevar es que no son mías ahí sí leer el periódico fijándome si alguien tuvo la gentileza de respetar lo que tiene de literatura la realidad y entonces la próxima vez que lo lean fíjense si realmente la crónica responde o el profesor está diciéndoles o el interlocutor de sobremesa o el que sale en la tele o el que habla en la radio les está respondiendo a la pregunta de quién cómo cuándo dónde y que también tengan la gentileza de no abusar del por qué no tienen por qué no tienen por qué abusar del por qué en ese sentido todos los días yo voy escribiendo una especie de relato que a veces ya está con guiones es decir yo ya sé lo que va a seguir aquí y sé lo que va a seguir ahí porque en realidad el cuento está acá y eso es lo que quería enseñarles hoy ya no sé abrirlo más chín tengo que tengo que estirarme traigan a la bailarina ¿no? este no sé si se para bueno se para un cachito es este las casitas existen es Georgetown y y son de las libretas que más quiero esto ya no existe se llamó Manhattan existe otra cosa en algunos casos hay personajes sueltos y como una demostración de que de esto sí se puede vivir les quiero leer nada más dos cuentínimos que brotan de las libretas y en algunos casos se convirtieron en bueno en estos casos no pero en un caso sí se convirtió en un cuento y después se convirtió en incluso en la idea para un cortometraje pero no se ha hecho el primero el primero quizá debería dedicarlo a mis compañeras no he mencionado a mis compañeras pero es muy importante el tema de mis compañeras del ITAM sobre todo Clarita solo estuvo un semestre que poca madre tienes un departamento amueblado con la austeridad y un cuerpo soñado tienes una voz que destila sensualidad y el sillón más cómodo del mundo en el rincón de tu sala cerca de la ventana estará siempre esa jarra que alguna vez sirvió vino habitada casi todos los días por esas flores moradas que no sé cómo se llaman tienes las piernas con las que sueño al caminar todos los días a la oficina y he intentado recrear tu cintura con el juego que acostumbro jugar con mis almohadas tienes un rostro perfecto que podría tomar vida propia en la fotografía que tienes enmarcada en el pasillo justo al lado de la puerta del baño tienes todo lo que siempre había deseado encontrar en una mujer tenemos toda la vida por delante tienes entonces una cita aunque yo solamente tenga la posibilidad de inventarte ¡qué ternurita! bueno del mismo tipo ¿quieren otro? y con ese me despido me cayó mal desde el primer día que llegó a la oficina su cara de sabelotodo su andar liviano y su título de recién egresado delitado fue un pedante desde el primer día y sin ningún mérito que lo justificara el jefe lo metió al proyecto en que yo había dejado tirada media vida ahí empezó a cagarme los huevos así que llegó el día en que quiso pararse el cuello delante del jefe y en plena reunión del departamento empezó a alargar como si él y solamente él fuera responsable del éxito que acababa de lograr la empresa con la conclusión de mi proyecto mi proyecto así que delante de todos aunque nadie se dio cuenta saqué un revólver del cajón derecho de mi escritorio y le metí cinco balazos en el pecho y un último tiro en plena cara que lo dejó desfigurado para siempre desde luego él fingió que se le llenaban de lágrimas los ojos con los aplausos de todos los compañeros y el espaldarazo que le daba en ese momento el jefe pero yo me quedé contento con lo que acababa de imaginar muchas gracias ¿quieren libros? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!